Tomé la decisión de venir acá a Bogotá a hacerme una liposucción. De veras que el servicio que hemos recibido acá, el trato, el recibimiento en el aeropuerto, desde todos los cuidados, la cirugía, los postoperatorios, todo ha sido muy bueno. Mi primera experiencia fue en Santo Domingo y de veras fue un servicio bueno, pero jamás se compara al servicio que hemos recibido acá. Acá ha sido un servicio más directo, se preocupa mucho más por el resultado final. Los operadores son muy importantes, los masajes, de verdad que tienen muchos servicios que son los que te ayudan a que el resultado final sea lo que cada quien busca. Bueno, el doctor que hemos atendido de verdad es una persona muy atenta, muy responsable. Simplemente presta atención a lo que uno viene buscando y la verdad que se espera en darle el resultado que cada quien viene a buscar acá. Bueno, quiero dar las gracias a Julián por todo el servicio que se nos brindó, toda la asesoría y todas las dudas que siempre está dispuesto a hablar a todos. Así que todos ustedes los que estén pensando en buscar una alternativa un poco más económica, pero sin sacrificar su salud, obviamente. Pues no duden en contactarlo a él y él con gusto de verdad es para ayudar a hablar en todas sus dudas.